Bueno, mi gente, es Katherine y Renato que la estamos derramando y la estamos votando. Pro-bye, pro-bye, pro-pam-pam-pam-pam-pam, mira. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, rapa-pam-pam-pam. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir. Como sucio en tu programa yo te voy a divertir, como sábado gigante te voy a hacer reír. Pam-pam-pam-pam, mueve tu cintura, mueve tu cadera. Pam-pam-pam-pam-pam, dime si te gusta esta gozadera. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, rapa-pam-pam-pam. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir. Pero mira, bate que bate, bate que bate. Soy primo de Brulín y maestro de karate. Para todos los bailadores somos dos tentantes. Tati y Renato la estamos botando. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, rapa-pam-pam-pam. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir. ¡Mira! Haz a la mano, haz a la mano, haz a la mano, haz a la mano. Como rapiadora estoy pegoando, que trinzo yo y la estoy derramando. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, rapa-pam-pam. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir. Quiero el chocolate y mami quiero el mejor. Lo que quiero es probar un dulce sabor con sabores especiales que no puedo aguantar. Que cuando tú lo pides siempre te doy mal. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, rapa-pam-pam. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir. Dos más dos, te lo juro es cuatro, aquí está Cati y mi amigo Renato. Vengo diferente, sin doble sentido, para que lo bailes tú con todos tus amigos. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, rapa-pam-pam. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir. Bueno, vamos a hacer que la gente bale su chocolate, Cati. Por la izquierda, por la derecha, rapa-pam-pam, rapa-pam-pam. Por la derecha, por la izquierda, rapa-pam-pam, rapa-pam-pam. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, rapa-pam-pam. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, que como piden, sigan, no pueden con nosotros. Cati y yo somos poderosos con sabor de chocolate, somos concentrados, para que lo gocen aquí y en todos lados. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, rapa-pam-pam-pam. Dame tu chocolate, hey, que te lo voy a batir, Cati. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano. Por la izquierda, por la derecha, rapa-pam-pam-pam, rapa-pam-pam. Por la derecha, por la izquierda, rapa-pam-pam-pam.